Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Yo quiero hacerle un pedido, tía. Tú dirás. Mire, mi primo Denay, Elías Roque, es agente de la Policía Federal Norteamericana y tiene un cuarto en un distrito importante en Miami. ¿No es así? Sí. Él es un hombre importante de la Policía Estatal. Confían plenamente en él. Es responsable y muy serio en su trabajo. Pues, yo quiero que me dé su dirección y el número de su teléfono. Estoy seguro que si me relaciono con mi primo, se me abrirán las puertas de este país. Distrito de Coconut Grove, zona comercial de Miami, 12 del mediodía, julio de 1992. Ya llevas casi dos meses en mi cuarto, Roque. Y sigues sin trabajo. Sí, primo. No pensé que fuera tan difícil. Allá en Cuba pintan esto de otra forma. Pero bueno, no te amilanes. Lo que sucede es que la gente tiene miedo. ¿Sabes cuál es la máxima de los residentes aquí en la Florida? No, no. No tengo idea. Ajá. Pues pensar que todos los cubanos que vienen para acá son mandados por la seguridad. Que son agentes secretos. No me digas, Denay. Pero ¿y eso es aquí así? Desde siempre ha sido así. El asunto es que la seguridad cubana es como una culebra. Y se mete donde menos lo esperas. Por eso es que a todo el emigrante de Cuba para acá le cuesta tanto trabajo salir a flote en los primeros meses. Hasta que no comprueban bien quién es el tipo, no le abren las puertas como hermano. Pero, ¿y cómo pueden comprobar si soy o no infiltrado de la seguridad? La CIA puede sacar aceite de un ladrillo. Nunca olvides eso. Sí, sí. Sé que tienen métodos sofisticados y técnicas bastante desarrolladas. Capaces de hacer maravillas. Pero, en mi caso, no le serviría de nada. Mira, primo. Mis divergencias con el gobierno cubano comenzaron desde que fusilaron a Ochoa. Pero, bueno, la gota que llenó la copa fue la prisión de mis hermanos Alejandro y Raúl. Los dos son pilotos de mí. Y fueron encarcelados tras una frustrada salida ilegal de Cuba. Yo fui puesto bajo sospecha por mis superiores. Y transferido a un cargo burocrático en el aeropuerto de La Habana. Con prohibición de volar. Por eso decidí dejar atrás a Amelia y a mis dos hijos menores y abandonar el país. Bueno, primo. Pondré esto en conocimiento de alguien que tal vez pueda ayudarte. Mientras tanto, debes esperar. En mi cuartico estarás bien. Y ya aparecerá algo en lo que puedas trabajar y ganarte la vida. El destino del piloto comienza a cambiar cuando se aproxima a dos compatriotas. Alberto Cosío, joven y activo empresario en Miami. Y Nico Gutiérrez, líder de una asociación de antiguos hacendados cubanos. Cuyas tierras e ingenios azucareros habían sido expropiados por la revolución. Es a través de ellos que Roque consigue llegar hasta José Basulto. Siéntese, amigo Roque. Le tengo una buena noticia. Sus días de visnero han terminado. Su situación fue analizada por nuestra organización. Su carnet de pilotaje con miles de horas de vuelo como comandante de mixtas. Lo clasifican para formar parte del primer team de la organización. No creo que pueda tener la suerte, señor Basulto. Estoy tan contento que todos los sinsabores pasados me parecen una bendición, puesto que me trajeron hasta hermanos al rescate. El primer team de pilotos lo integramos Bill Schuss, Arnaldo Iglesias, Guillermo Lárez y yo. Todos con sobrada experiencia. Para usted debe ser un orgullo estar en nuestro grupo. Eso puede tenerlo por seguro. Le prometo, señor Basulto, que daré todo por la organización. No tendrá la menor queja sobre mi trabajo. Le haré una pregunta, señor Roque. Sí. ¿Conoce a René González? ¿René González? ¿René? No, no, no sé quién es. Es cubano. Como usted y como yo. Llegó acá a la Florida de la misma forma, huyendo del gobierno de Cuba. Y también forma parte del hermano al rescate. Pero no se preocupe. Ya tendrá tiempo de conocerlo. Ahora, acompáñenme. Le enseñaré los aviones con que contamos y cuál será su nave a partir de este momento. Mañana mismo será su primer vuelo conmigo. Roque, ¿todavía no ha hecho usted contacto con René González? No, señor Basulto. Pues ya es hora. Personalmente me encargaré de facilitar eso. ¿Sabe? En más de una ocasión René ha sido mi copiloto. Y realmente me ha impresionado su valentía y su pericia. Oh, ya me han hablado de él, pero no hemos coincidido aún. Por cierto, conocí a Billy y a Arnaldo. Ambos son chéveres. ¿Y a Guillermo Lórez? ¿No lo ha conocido aún? No, no he tenido el gusto. Pues Guillermo Lórez es un joven argentino que promete. Es más bien un aventurero. Pero bueno, un aventurero anticatrista. Es gran amigo de Carlos Menem, el presidente de Argentina. Y tiene una gran influencia en América Latina. Como le decía, los cuatro, Billy, Arnaldo, Guillermo y yo. Y ahora usted, constituimos la avanzada de hermanos al rescate. Y juntos vamos a hacer historia. Bueno, como antes le dije, para mí es un gran orgullo pertenecer a su grupo. Lo escogí como copiloto de este viaje para poder comprobar su valor personal y su audacia. No lo entiendo, señor. Mire, nuestro grupo lo denominamos kamikaxi. Como se llaman los pilotos suicidas japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial lanzaban sus aviones contra blancos enemigos. ¿Sabe lo que eso significa? No, realmente no. Bien. Nosotros violamos todos los reglamentos aéreos y hacemos caso omiso de los parámetros básicos de seguridad. Mire, hoy, en este vuelo, usted verá cómo violaremos el espacio aéreo cubano y nos burlaremos de sus casas bombarderos. Luego dejaremos caer sobre la capital miles de octavillos con proclamas. Actuaron como Roque, Manuel Hernández, Aurora, Yenei Jubiel, Basulto, Paquito Díaz, Denay, José Meneses. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar.